¡Hola, hola! Soy Javier Medina, bienvenidos a Políticas de la Empresa, el foro donde solo una opinión importa, la mía. Porque en un país donde la prensa da risa y la comedia da ganas de llorar, ¿por qué no combinar lo peor de ambos mundos? Con mucha suerte y mucha fe sale algo bueno. Esta es la torta de huevo con macarrones que ocupaba nuestra nación. Este es mi regalo a ustedes. Somos un país en donde cada vez es más difícil ponerse de acuerdo, podemos medir en toneladas la cantidad de odio que se manda en redes sociales, pero hay algo en lo que podemos estar completamente todos de acuerdo y eso es que aquí, en nuestra querida Costa Rica, es imposible aburrirse. Han pasado muchas cosas en este año, muchas de las que no sabíamos cómo empezar y tal y como la máxima tradición periodística dice, ante la duda, escoja un escándalo sexual. Gracias a Dios, en el país tenemos uno. La policía, el señor se la llevó a lo que en apariencia es un motel y estando ya en el parqueo intenta abusar de ella, tocando, según habla la víctima, parte de sus genitales. A lo que ella responde, se lo quita y logra salir justo en el momento en el que aparentemente el señor Orozco intentó cerrar el portón del parqueo. No, no de 50 sombras de Grey. Es el relato de una mujer que alega haber sido víctima de un intento de abuso sexual por parte del exdiputado cristiano evangélico Justo Orozco. El exdiputado cristiano Justo Orozco fue detenido. Al exdiputado evangélico. Todo el escándalo sexual que involucra al exdiputado cristiano Justo Orozco. Sí, y no me vean de esa manera. Yo sé que no soy el único. Yo sé que usted también explotó en un silencioso júbilo, en el trabajo, en el cubículo de su call center. Yo sé que se le escapó una sonrisita en la comisura mientras viajaba en el bus. Yo sé que usted aprobó esto de inmediato y sin cuestionar nada. Justo como hacía Eugenia Fuscaldo, como jueza, en tu cara me suena. Y yo sé que eso tiene una razón. Usted cosecha lo que siembra. Declaran, si no se les ve el plumero y no se declaran así, en realidad uno no sabe quiénes son. Yo le pido perdón solo a Dios. Yo no los odio. Yo odio la conducta visible, el exhibicionismo. Si lo hacen en cuatro paredes yo no me doy cuenta. Oye, para mí el sexo es sagrado. Mi amigo, mi amigo Jesús. Sí, yo sé que mucha gente ha estado pensando que no se debía hacer leña del árbol caído. Y yo lo entiendo y estoy de acuerdo con ustedes. Pero es que es justo. Y más aún todo lo que representa. O al menos todo lo que ha pretendido siempre representar. Puedo rajar de que estoy entre los costarricenses más inteligentes del país. Igual más de uno dirá que no se debe celebrar la desgracia ajena. Y tienen razón. Excepto hoy. Verán, les voy a explicar. Esto tiene una historia vieja, un poco más profunda. Dos años atrás más o menos. Había un programa en Canal 15 llamado Medi Noticias. Un programa precursor de este. Y un episodio estuvo 100% dedicado a analizar los pormenores de este señor como entonces presidente de una comisión de derechos humanos. Pocos días después, representantes del partido de renovación costarricense, los del pececito, le escribieron a Canal 15 quejándose de los contenidos expresados y solicitando terminantemente que mi programa fuera sacado del aire. Caso contrario, podría el canal sufrir de recortes de presupuesto. Veamos unos cuantos clips de ese programa. Y lo último que sabemos de justo es que sale pidiendo una disculpa. O lo que él entiende que es una disculpa. Porque cuando se le pidió una disculpa por haber llamado a un sector de la población plumero, lo que dice es, y cito, en realidad veo que una gente insiste en que los he ofendido. Yo no he ofendido a nadie. Yo le pido perdón solo a Dios. Pero si un grupo de ciudadanos se sienten afectados, nada cuesta. ¿De verdad que eso dignifica? Sí, yo sé lo que están pensando. Falta de producción, falta de buen sonido, falta de cámaras de calidad, falta de talento. Quizá fue por eso que me pidieron sacarle. Bueno, en fin, la cosa es que lo hicieron y se me despidió de una manera humillante. Primero llevándome a comer a Chelles, Chelles, para luego darme la estocada final. Sí, Chelles, ¿a quién carajos llevan a comer a Chelles para luego despedirlo? Nunca me han despedido en mi vida de ningún lado, excepto ese. ¿Y qué? Ni siquiera fue un casadito. Me dieron un sanguchito de jamón y queso. Han sido dos años, dos años desde mi salida de Canal 15. ¿Cómo se atreven a sacarme del aire? ¿Cómo se atreven a dejarme a mí sin trabajo y privar del show a las 4 o 5 personas que me veían? Sí, Karma is a bitch. Es tan bitch que el arresto pasó en el día más largo del año, que tenía un segundo más para que todos pudiéramos disfrutarlo por más tiempo. Y sí, yo confieso que disfruté viendo ese arresto una y otra vez. Me sentí como el jefe de propaganda del PLN cuando vio esto. Y sé que está mal, sé que está mal, pero no me importa. ¿Saben qué? La venganza se sirve un trato frío. Y yo merezco celebrar este momento, le guste a quien le guste y a quien no, también. Así que pasen el video de ese arresto de nuevo, ¡ya! Sí, eso, así es como se... ¡yeah! Bien, bien, bien. Una pregunta, ¿podrían pasarlo, pero con una música un poco como más hardcore, más que suba la testosterona? ¿Se puede? ¿Se puede? Porfa, 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 porfa. Esa misma, esa. ¡Ay, sí! ¿Podríamos pasar la...? Una vez más, les juro que una vez más nada más, pero esta vez como un poquitito más lento, más sexy. ¿Se podrá más sexy? ¿Sí? ¿Se puede? Ok, ok, vamos otra vez. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, otra, otra! ¡Oh, otra! ¡Oh! ¡Oh, dos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! La verdad es que he tenido mejores, perdón Puta, yo ni fumo, eso es lo peor Justo Roscoe incita a fumar, ¿pueden creerlo? Eso no le tiene que hacer bien a la familia tradicional Bueno, en fin No soy el único que tuvo emociones encontradas y explícitas Ustedes debieron ver al ex técnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto Cuando se le informó de la noticia del arresto de Don Justo Un hito en su vida personal Cierto Así es Cierto Gracias, profe Sí, muchas reacciones Pero no todas fueron de júbilo Algunas fueron críticas Como por ejemplo la del periodista de Siete Días, Rodolfo González Que ha cuestionado la madurez con la que se le ha juzgado al exdiputado Perdón, exdiputado evangélico cristiano Haciéndolo blanco de un linchamiento virtual o bullying cibernético Afirmando que, y abro comillas El hombre ha sido blanco de todo Desde frases como, qué rico, se lo tiene bien merecido Hasta burlas por su ridículo peinado Porque sí, claro, hacer énfasis en el peinado de Justo Orozco Y de paso llamarlo ridículo No pasa por bullying Rápidamente, la gente de su partido, Renovación Costabricense, se desmarcó de toda polémica Al solicitar incluso que se le separe del partido y se le pase al Tribunal Interno de Ética Que reparen a Don Justo Orozco de la presidencia Hasta que no se resuelva en los estados judiciales el tema que ocurrió ayer Y número dos, que no eleven al Tribunal de Ética Guau, no había tantos cristianos traicionándose Al mismo tiempo desde que Shawn Michaels le voló una patada de Sting Costándole su lucha contra Triple H en WrestleMania 31 Ese no lo va a entender Esos dos, tres personas más o menos Pero yo aplaudo la decisión de Renovación Costabricense Sí, cero tolerancia a la impura lascivia Te podés quedar si fundas la universidad más cuestionada en la historia de la educación superior costarricense Te podés quedar si usas el despacho legislativo para trámites notariales Te podés quedar si se te abre una investigación por intento de cobros dobles de facturas Ante el Tribunal Supremo de Elecciones Te podés quedar si desde la presidencia de una comisión de derechos humanos Haces gala de ignorancia, prejuicios e insultar la inteligencia de toda una población Pero si te agarran por templón ¡Estás fuera! ¡Fuera! ¡Estás fuera! Y yo aplaudo a Renovación Costabricense Por tan buena y rápida reacción Bien, cubos Otras Otras personalidades han salido a defender a Justo Como el locutor, animador nacional, Jair Cruz Que por cierto, es este tipo ¿A usted qué le importa? Reconocidos Son como ocho Y los que todavía no han reconocido No sé, y cuídense porque la poja de embarazada Sí, porque cuando pienso en alguien con suficiente sensibilidad Para discutir asuntos como abuso sexual a mujeres Oh sí, pienso en Jair Cruz También hubo gente en redes sociales Que salió en defensa del señor Orozco Afirmando, y cito ¿No saben que hay bandas de prostitutas al servicio de la mafia gay? Su misión es entrampar a las personas decentes Eso había y hay en Cuba La URSS No, no sabía Pero ahora que sé La próxima vez que vaya a Cuba o la URSS Me voy a portar bien indecente Para que la mafia gay me deje en paz Y no me mande prostitutas Para destruir mi buena reputación Por cierto, no sabía que todavía existía la URSS Pero bueno Así fue como pasamos de la amenaza del comunismo A inicios del 2014 A la amenaza del ébola en el 2015 Y finalmente A la amenaza de la mafia gay ¿Mafia gay? ¿Mafia gay? ¿Qué majadería metiendo siempre en una cuestión sobre gays? Lo único gay en este caso Es el hecho de que le hayan puesto el pañuelito en la cabeza Sin desacomodarle el tupé Es mi amigo Jesús Es mi amigo, mi amigo Jesús Él es Dios Él es Dios